Yo quería hacer un inciso, bueno, lo que está puesto no es el logo de la confederación, el logo es la cara que demuestra una la alegría y otra el dolor. Es una poesía de una enferma, me lo pidió y a mí me emocionó, y sé que estuviese aquí en las jornadas, nada más. Vamos a ver, el siguiente ponente es el doctor Martínez Aguado, es médico y jefe del Servicio de Información, Trabajo Social de Atención al Paciente del Hospital Universitario Ramón y Cajal. El título de la ponencia es el papel de las asociaciones y el voluntariado. Adelante, doctor. Bueno, pues buenos días a todas las personas que están aquí. Agradecer por otra parte que hayan pensado que el Hospital Ramón y Cajal como sede de esta jornada, que a mí me parece interesantísima, enhorabuena. Por mi parte, estoy aprendiendo mucho, aunque no me han podido quedar todas las jornadas, y les felicito por la iniciativa de discutir, de conocer y de debatir este tipo de temas que les interesa como es lógico. Yo pertenezco a un servicio desde hace 25 años, que es el Servicio de Atención al Paciente, que en este hospital engloba una unidad de información o chaquetas verdes y un aspecto social, que son los 15 trabajadores que integran el hospital, que me puede parecer un poquito paradójico, pero me interesa a las profesiones. Nos interesa porque, realmente, es un servicio social, además de no es medicina clínica. No somos clínicos, soy enfermero. Recuerdo que también hay enfermeros, además de enfermeras, ¿no? Y también soy médico. Y hacemos no medicina clínica, sino medicina social desde el punto de vista de integrar lo que es la perspectiva del paciente, que no es clínica, en lo que es la perspectiva y la posición del clínico en un hospital clínico, por decirlo, a enfermeras y médicos. Y, en ese sentido, tenemos que intentar llegar a un consenso en muchas ocasiones, cuando nos plantean iniciativas, sugerencias, reclamaciones. Y digo que puede ser paradójico porque en un hospital de tercer nivel como es este, pues hacer medicina social nos parece un poquito difícil, ¿no? En donde, metidos en el terreno de la evidencia científica, el clínico, tiene que, aquí, en este hospital, moverse en objetivar causas, en este caso, en la patología que estamos discutiendo hoy, para ofrecer tratamientos. Pero eso no es solamente lo que debemos de, de alguna forma, tratar. Aquí estamos hablando, yo creo, de reconocer el sufrimiento de personas que desde la preocupación hasta esa situación de sufrimiento, pues a veces no se reconocen o no son reconocidas, y de ahí esa doble cara y esa poesía que puede confundir, ¿no? Pero que, de alguna forma, yo creo que el médico y la enfermedad del siglo XXI ya tenemos que pasar a otra etapa. Y yo no sé si la medicina integrativa es eso también, integrar la medicina social, ¿no? Porque, al final, tenemos que reconocer al paciente como persona en su integridad, ¿no? Y comienzo también con una segunda cuestión, también paradójica, que es que, lo voy a decir al final, ustedes vienen a que les ayudemos a un hospital, pero yo diría, nos tienen que ayudar también ustedes. Nos tienen que ayudar a verles de esa manera, reconociendo esa preocupación y ese sufrimiento, nos tienen que ayudar de una forma que podamos, los clínicos, enfermeras y médicos, podamos ver esa situación que les preocupa, les angustia y les hace sufrir. Y en eso, yo creo que también tenemos que ser inteligentes para intentar quedar satisfechos nosotros, poco sanitarios, y sobre todo, serles útiles en nuestra profesión, ¿no? Y en ese sentido, como digo, tenemos que recorrer un camino de la mano. Lógicamente, decir esto, insisto, en un hospital como este, pues a lo mejor puede parecer un poco fuera de lugar, pero yo creo que todos los días tenemos que insistir, en este caso a mis compañeros, en que el paciente es el centro de la atención. No es la enfermedad, no es la actividad, sino que es el paciente con sus dificultades. Y esto que, inicialmente, al inicio de la jornada, comentaba el director Gentes, sí se dice mucho, ¿no? El sistema sanitario tiene que tener al paciente como etivo, el centro del sistema, pero no está el paciente como el centro, no está ahí en el centro de nuestras inquietudes con mucha frecuencia. Y por eso tenemos que orientar más nuestra actividad hacia el paciente y a su problemática, ¿no? Lógicamente, cuando el paciente viene al hospital, dice, voy al médico, no para verle, sino para que le ayude, ¿no? Y este es el objetivo básico y transversal de la enfermedad, como objetivo técnico-científico. Pero tenemos que tener en cuenta que el paciente, también, como sujeto humano, no es solamente la enfermedad, sino que es toda su problemática en esa dimensión integrada, integral en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, etcétera. Y en esto hay que funcionar en equipo. Y en ese sentido, a veces echamos de menos el equipo que está integrado, lógicamente, por el paciente, pero también por la familia. Yo lo digo muchas veces, ayer en un curso aquí en el hospital, lo hablábamos, nos olvidamos de la familia y la familia también sufre, también está preocupada y nuestro objetivo es el paciente y a veces la familia se queda a un lado sin que la tengamos en cuenta. En un hospital la familia está ahí y es el verdadero defensor del paciente. La institución, como organismo que acoge y da facilidades para la actividad sanitaria, el médico, por supuesto, pero también la enfermera, como ha de comentar el doctor Cuadrado. No solamente el médico tiene recursos y tiene soluciones, sino que es la enfermera también, en ese equipo que tenemos que tener en cuenta, debe configurar esa pelea contra la enfermera. Y en el equipo se habla de responsabilidades. La responsabilidad no solamente del médico y de la enfermera. Esto yo creo que ya desde hace años nos lo están recordando, pues yo creo que asociaciones, grupos profesionales, el papel del paciente y de la familia también es responsable, también tiene responsabilidad. Y por eso digo que debe ser un equipo en el que todos tenemos un papel y por supuesto una responsabilidad. Claro, como digo, el paciente, la familia, viene a que le ayuden y por eso nosotros tenemos que buscar eficacia. Eficacia, buscando soluciones, un tratamiento que palíe síntomas.